Con el fin de apoyar, agilizar la fase previa a la vacunación masiva contra el COVID-19, el Movimiento Todo Panamá, en alianza con voluntarios de Fundación Ancon, están realizando jornadas de registro y verificación de datos en siete puntos estratégicos de la ciudad capital. Hasta el momento, estas jornadas de registro y verificación han permitido que más de mil personas, principalmente adultos mayores que no tienen acceso a la tecnología o no están familiarizados con su uso, se hayan registrado y verificado satisfactoriamente en el portal del Ministerio de Salud, permitiéndoles obtener una cita para recibir la vacuna. Estas actividades seguirán desarrollándose durante los próximos días en los corregimientos de Bellavista, Pedregal, 24 de diciembre, Juan Díaz y Tocumín. El Movimiento Todo Panamá te invita a seguir cuidándote y recuerda que el virus lo paras tú.